Colegium es una empresa que desarrolla software para gestionar colegios. Tenemos sistemas que van por tres ámbitos, por un lado desarrollamos software que permite a los profesores mejorar su trabajo administrativo, desarrollamos aplicaciones que permitan a los directivos tomar mejores decisiones para el bien del colegio y los alumnos y desarrollamos aplicaciones que permiten al colegio comunicarse mucho mejor con su familia, sus apoderados, sus alumnos y eso es lo que llamamos la trilogía virtuosa de la gestión escolar, que cuando tienes esas tres cosas juntas el colegio es mucho mejor y tiene mejores resultados. El Banco Chile está relacionado con la partida de Colegium porque yo salí de la universidad y tenía esta cuenta joven de dos bancos, tenía una del Banco Chile y otra del otro banco. El Banco Chile era todo online, ni tenía que ir al banco en realidad, era todo como en línea y en el otro banco yo para sacar una cartola, estamos hablando de años 2000, pongámonos en el contexto, tenía que ir y pedir la cartola, todo era manual. Y me acuerdo una vez, estamos como buscando alguna oportunidad con mis socios que habíamos terminado en la escuela de ingeniería y dijimos, bueno, busquemos algún negocio o algo así. Y dije, tiene que haber en otra industria un problema similar, o sea, dije, bueno, en los colegios pasa lo mismo, o sea, después de buscar varias industrias. Entonces dije, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio, de ayudar a los colegios a mejorar su gestión. Entonces partimos de a poquitito y lo que hicimos fue cambiar, o sea, cambiar, había un producto que se llamaba SkullTrack, que lo había desarrollado una persona, que nos asociamos justamente con esa persona, y él puso el software y nosotros pusimos todo este esquema comercial y cómo salir a venderlo y comercializarlo. SkullTrack es un medio, una plataforma fundamental dentro del desarrollo del colegio, de la vida del colegio, porque permite un trabajo interno de gestión con los profesores, muy ágil, rápido y permite además una comunicación muy efectiva con los papás del desempeño de los avances, de los aprendizajes de los alumnos. Nosotros trabajamos básicamente, los profesores, en lo que es poner notas en línea, pueden ir a asistencia en clase, todas las clases. Ellos tienen un tablet en el cual pueden ir tomando asistencia, colocar registro de la clase, es decir, anotar lo que se trabajó en la clase ese día, también que hay en SkullTrack. SkullNet la verdad es que encuentro que es una aplicación demasiado buena para los papás, porque nos ayuda en el fondo a acompañar a nuestros hijos en todo lo relacionado con el colegio. Es como estar aquí en el colegio, pero vía web. Clientes y oficinas tenemos en varios países, en México tenemos muchísimos clientes, en Colombia, en Argentina, tenemos también clientes en Perú, tenemos clientes en Brasil. Entonces la verdad que ha sido un desafío muy entretenido porque nos dimos cuenta que también podemos mejorar desde Chile la gestión académica de los colegios de toda América Latina y también el resultado final de cómo aprenden los alumnos. Entonces es muy entretenido y espectacular. Parte del éxito que hemos logrado es por nuestra cultura organizacional. O sea, tenemos una empresa donde la gente viene muy contenta a trabajar porque sabe que por un lado se está desarrollando profesionalmente y por otro lado también está ayudando a que los niños aprendan mejor y que el 90% de los colegios privados de Santiago o la mitad o más de la mitad de los colegios privados de Chile ya utilizan Collegium para su gestión y que le está llegando esa información a los papás a tiempo y que los directores toman mejores decisiones y por ende todos nuestros clientes avanzan en el SIMS, en la PSU, en los resultados económicos, todo, eso es el principal reconocimiento que uno puede tener. Mi recomendación es tenacidad y sobre todo mucha paciencia porque las cosas no salen a la primera. Porque en Banca Pina del Banco de Chile, tu emprendimiento es nuestro desafío.